... ... Muchas gracias, en la siguiente canción se le aparece Elvis a un tío por la noche. Y los del rock and roll piensan, pensábamos, que el rock and roll era la respuesta a todo y el tío le pregunta, Elvis le dice si quiere saber algo de sus canciones, de su corte de pelo, de su sonrisa. Y él le pregunta, que cómo puedes cantar cuando tienes el corazón roto. Elvis' song. ¿U qué, por fa? I don't know how we're strapped, I said, well, please, in my room, tell me a song, what you want to know, oh, about my life. I don't know what my songs, what my heart, what about my smile, what she, what I want to know, oh. ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!